aquí estamos grabando a la prima ceci estamos en un parque de washington se llama angle lake y estamos admirando los patitos está la señora patita con sus cuatro babies aquí déjenme hago un acercamiento a ver si los alcanzan a ver ahí está mirenlos ahí está la mami y los bebés hay creo esta cojita si caminas como cojita ya lo escondieron que bonito